Hola chicos como están el día de hoy acá en ChuggenLine vamos a filmar un nuevo episodio con Seba de The Forest y estamos tratando de buscar agua chicos agua agua vamos a encontrar la playa más que todo yo creo que para arriba no es yo creo que es para abajo escucho pasos tú es que para arriba es como las montañas no sé por qué creo eso le saqué una pieza informática si circuito board que bueno esta es la hueá de estos hueones escuchame si encontramos mucha hueá salimos corriendo en serio si esta hueá no es un chiste escucha que está la vera ahí ríete con chito madre cuando aparezcan los hueones van a dejar botado hueón escucha ahí el hueón tiene la mea antorcha hijo de la verga hueón hueones están acá están acá hueones están acá ahí están hueones están acá mira 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 para allá hay dos queríes donde queríes hueón no me quiero perder en la cueva hueón ahí hay otro ahí al fondo hueón no te veo ahí ahí te veo saca las cuerdas saca todo lo que pueda ser útil hueón no me quiero perder ¿dónde está ahí? Más cuerdas Más cuerdas Buen escaleta de cuerda Mira Hay más cuerdas Ahí arriba incluso Ahí abajo también hay cuerda Mira Si la huasque Si nos escuchan O nos ven Nos las van a meter ¿Qué encontré? Cuerdas, piedra Puta, he encontrado varias cosas ¿Bajamos o no? Ah, ya vos ya te tiraste ¿Y sacaste algo? Ahí te quedó una cuerda Vamos por allá Vamos por allá No sé si estos cuerdos lo tienen ahí adentro No sé si entrar Porque cachate que alumbra azul la hueá Yo veo dos Ven, 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 ven Atrás tuyo, atrás Ya que estamos acá Los otros están al otro lado Pero yo no sé qué hay acá Ya me hiciste pecar Ya me hiciste pecar Cachate One Cranial Y... Y... Un corazón Un corazón, güey ¿Qué es? Encontré una pieza culiada rarísima Palos, palos, palos Está lleno de palos, güey No sé, güey No sé por qué me huele a malespina esta, güey No veo nada, güey ¿Puedes venir para acá? Pero acá hay algo, güey Pero ven para acá Es que no veo nada Ven, ven, ven No veo nada Absolutamente no Alúmbrame, güey Sí, es muy feo ¿Hay algo allá o no? Algo escucho, güey No, güey No sé por qué creo que hay algo, güey Sí, güey Tengo las bolas de corbata No, es que, güey No veo nada, güey No veo absolutamente nada Ahí hay algo que brilla ¡Conchetumare! ¡Conchetumare! ¡Hay otro! ¡Sale! ¡Salgamos de acá! ¡Salgamos de acá! ¡Sale! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Corre para atrás! Van a empezar a aparecer ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, conchetumare! ¡Corre! ¡No verís para atrás! ¡Corre! ¡Alumbra, güey! ¿Buen? ¿Estamos atrapados? No, no estamos atrapados Conchetumare, ¿qué hago? ¡Bajá, válico! Bajo, vamos ¡Vamos! Hola, güey da culia Apareció uno y aparecieron diez, güey ¿Vamos para allá? Son dos ¡Corre, corre! ¡Vienen, vienen! ¿Vienen? Sí ¡Corre, corre! ¡Corre, coche tu madre por allí! ¡Sale, weón! ¿Dónde? ¿La salía, pues, weón? ¿Cómo que dónde, weón? Está oscureciendo, parece ¿Y acá hacemos, nos pago a la casa nomás o no? ¿Me quemaste, weón? ¿Con la torcha? No sé, me quemaste Se está quemando todo Me estoy quemando, weón Me voy a morir, weón No sé, weón, se quemó toda esa parte, weón Ya no sé, weón, vamos Si es de noche, weón Y... de noche, no es bueno andar, weón Me caí al lado, weón Escucho algo, weón Me dice cagar, weón ¿Dónde estáis? Me quemaste, weón Me quemaste, weón Pero... ¿Quién era el único weón que tenía fuego? ¿Y yo? Ya, pues Pero yo no te quise quemar, weón No, está bien Pero te digo, ten cuidado O sea... Me quemaste, weón Ya no es la primera vez que me quemaste Y te han quedado otra vez también No, no es la primera vez que me quemaste No, no es la primera vez que me quemaste Ahora no ¿Por qué te quise quemar, hijo de la verga, weón? ¿Se rompieron esas weas? ¿Cachaste? ¿Qué cosas? ¿Las weas que armamos de protección? Ah, sí Se desarmó cuando te lo quemaste, weón La he retornado, weón Oh, my God Tengo harto material Sur... Cáchate la guía al servidor No, necesitamos esperar que sea de día, weón Necesitamos encontrar agua O sea, ir al mar, weón Ahí tenéis, soy de tanque Oh, conchetumare Vienen, vienen, vienen Pues voy a ir a la de arriba, weón Me siento más seguro acá arriba, weón Dime que vos te sentís seguro ahí abajo, weón Sí, estoy con todo buena acá en los días, eh ¿Vos estáis alumbrando ya? No Mire, buena ahí en la luz Al fondo Al fondo Deben venir en maná los weones Ya, voy por arriba Ya, voy por arriba No he enfermo, weón Te lo juro Ya no la veo Pero ahí está, sí la veo, mira Mira, 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 mira Mira para allá Mira para allá, mira al fondo Mira al fondo Al fondo Hay una luz ¿La veis? ¿La veis la luz? No Bueno, mira Allá, allá está Allá Una luz Una luz Una luz Una luz Una luz Una luz Cuando alumbran así es porque es un jefe, weón Lo estamos congelando, weón Lo tomamos bien Lo tomamos bien Ya no Ya no No hay, weón Para calentarlo un poco ¿Cómo los prendo? Ah, tenéis que ir con Cominarla con una No, es que puedo quemar la casa, yo creo, weón No, weón No sé, me da miedo prender una wea acá, weón Se quema la wea Dale, dormamos, eh Uy, no, se puede dormir No, se puede dormir, weón Concha de tu madre, weón Esta wea sí que es mala Y esto es que me cago de hambre Y esto es que me cago frío Ya, weón Voy a bajar un rato Tengo que Prender el fuego Tengo que comer, weón Si no, nos vamos a morir de frío Ponte ahí un lagarto Y vamos a comer, weón Comamos Necesitamos comer weón Si no, weón Eh... Se, weón Quédate junto al fuego No más Así que nada chicos Esto va a ser por el episodio de hoy La verdad que estamos pasando una noche bien Bien fría, con lluvia Y no tenemos como defendernos, la verdad Eh... Tenemos que pensar que vamos a hacer Tenemos que pensar bien Porque no tenemos ningún plan en realidad Tenemos que pensar bien Eh... Y es difícil Eh... Yo iría a poder hacer la cuestión de las armas, weón Decimos, sí, sí, decimos O no Este Ah, y se pone el hacha, ¿cachaste? Eh... ¿Qué más hay, weón, para poner, weón? Eh... Eh... La UA de explosivos Y la UA de los snacks Que lo pondríamos acá dentro, yo creo, ¿no? ¿Qué pasa? El snack Snack, snack Así que eso chicos Los veo próximamente Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba Déjenme ver la que sirvió Comenten abajo, ya saben que abajo me da El link que hizo de telequipo Le hacen clic Y los vayan directamente a TGN Desde ahí se pueden unir a TGN Eh... Lean el correo No lo miren de inmediato... O sea, lean el correo Si los aceptan Eh... No firmen de inmediatamente el contrato Asegúrense de estar haciendo algo Que ustedes desean firmar Y no se... Adelanten a... A firmar nada Sin... Sin levantes Y más que todo eso chicos Eh... Ya los veo prontamente... Mira Abón, ya puse el agua del agua Eh... Los veo prontamente Es con... Con dar gato Cuídense